¡Hola a todos! ¿Cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like. ¡Estamos en Captive con Pepe! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Captive y acabo de descubrir una cosa que os va a encantar. ¿Por qué, Cristian? ¡Ay! ¿Por qué? Porque está todo de Navidad y hay algo de Navidad y mirad que mapa de Navidad. Bueno, en verdad no es de Navidad, pero es un mapa nuevo. Bueno, eso es. Es un mapa nuevo que, sinceramente, podría ser un mapa navideño, igual que lo podrían haber hecho en Flip, pero esta vez estamos en Captive y nos han puesto la mansión. ¡Qué bien! Oye, pues nada, nuevo jueguito en Captive y ya de repente como que nos han hecho medio caso al poner ya un mapa nuevito, poner las cositas de Navidad y podemos comprar... ¡Ojo al dato! Espérate, quiero saber si soy la bestia. No, soy superviviente y tú, Pepe, también. ¡Muva nuevo! Estoy fuera de la mansión. ¿Cómo entro? Ah, bueno, abriendo las puertas, ¿verdad? ¡Ay, qué inteligente soy! Sí, estamos jugando a Flip, Cristian. Ya, no sé, ¿cómo he visto la puerta cerrada? Más o menos. Bueno, Flip, Captive, llámalo X. ¡Ay, hay regalos de Navidad! Sí que tiene algún regalo el mapa. ¡Es verdad! El otro día me habían mandado un tuit diciéndome que podíamos coger como regalos por el mapa de Captive, pero que no sabían para qué era. No me fastidies, que he visto un regalo y uno lo he cogido. Sí, pasando por encima lo cogían, me dijeron. A ver, haciendo así... ¡Sí, tengo un regalo! Pero, ¿y esto luego? ¿Para qué ha servido? Yo también tengo un regalo. Vale, que no lo había cogido. A todo esto, que hay que hackear ordenadores, ¿eh? Sí, señor, me ha cerrado la puerta en las narices. Hay un laberinto fuera de la mansión y hay un ordenador en el centro. Vale, no sé, yo estoy revisando como el sótano de la casa. Tiene muchas puertas y muchos pasillos y veo a la bestia constantemente. ¿La estás viendo? ¿Está debajo? Está abajo, está abajo. Ah, es que la estoy escuchando y yo estoy arriba, justo, y me estaba rayando. Ah, vale, vale. Me gusta, me gusta que estás metiendo cosas. ¡Ay! No, 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 no cerró la puerta, no sabía que se podía cerrar esa puerta. Vale, pues cierro esta. ¿Te ha dado? ¿Te pusiste lo de correr? No, Pepe, me han dado. No, ¿te pusiste lo de correr? Creo que no me lo compré al final siquiera. Vale, porque yo creo que eso es lo mejor que puedes hacer. Ya, pero es que me he metido en una habitación que no tenía salida. Esto en Fli no pasa. Has hecho un yo. Sí. Eso yo lo hice en Fli. Ya. ¿Y qué se siente? Pues muy mal, muy feo. Vale, te ha metido, voy a por ti directamente. Madre mía, Carlos, llevas un lag chiquitito, ¿eh? ¿Es la bestia? Sí. Carlos es un miembro del canal también. Vale, estoy entrando por la puerta, estoy dentro de la mansión, veo a la bestia. Me estoy congelando, ¿cómo suena? Ya me han salvado. Vale, pues yo estaba yendo y viene Carlos corriendo. ¡Ostras! ¿Y quién me ha salvado? Yo si mi Akira te lo he dicho antes y lo has vuelto a ser, ¿en serio? Eso no se hace, ¿eh? Pero de verdad, es que siempre no entiendo la gente que intenta buscarme el despiste. Por favor, siempre lo digo. Si habéis jugado hace poco, dejad el espacio a otras personas. No me hagáis enfadar, por favor. Eso es, chicos. Al final tenéis que tener en cuenta que mucha gente sí a Crystal y a mí mucho menos. Pero todo el mundo quiere jugar. Entonces os estáis ocupando el puesto de otra persona cuando no debería ser así. Claro, a ver, que yo entiendo que todos quieran jugar. Pero has jugado hace poco, dos veces encima. Porque me buscaste el despiste y hoy ya ha salido antes. Y ahora otra vez. Muy mal, me veo enfadar, lista negra, ya sabéis. Claro, luego hay una lista negra en la que Crystal bloquea a algunas personas que no quiere hacerlo. Pero lo acaba haciendo porque la gente no respeta eso. Exactamente. Pero bueno, vamos a dejarla aquí, que es Navidad. Eso es. Un orden hemos hackeado. Fuera de la mansión, en el laberinto. Veo a la bestia, que se ha metido en el laberinto la bestia a una velocidad tremenda. De vértigo. De vértigo. Y han fallado debajo. Vale, pues yo me meto a la mansión. Cierro la puerta. Yo estoy en una habitación hackeando. Yo he cogido regalitos ya. Me gustaría saber para qué son los regalos. Eso realmente. Oh, oh. La escucho a la bestia. Creo que está arriba. Y yo estoy abajo. Estoy abajo en la chimenea. ¿Qué hora es eso? Tiene la torre abajo y todo lo reto. Mola un montón que hayan metido regalitos también. Que hayan metido esto así extra. Vale, un ordenador está ya hackeado abajo en la chimenea. Y como estaba diciendo antes, que no sé si al final lo he terminado diciendo. Porque a mí se me mezclan temas. Han puesto también una cajita de Navidad. Que traen martillos navideños. Lo que pasa es que hay poquitos. Eso sí que es verdad. Y cuesta bastante cara. Pero bueno. Por lo menos es dinero del juego. No son Robux. Ya está, vieja. Ha quedado todo. Madre mía. Yo he perdido por el laberinto por abajo. ¿Y yo? ¡Ay, otro regalo! ¡Bien! He cogido otro. Es que quiero conseguir regalos. No me quiero escapar. Yo tengo dos. Vale, puedo abrir una puerta. ¿Pero porque te acuerdas? ¿O porque te lo ponen algún sitio los que has cogido? No, porque he visto que... Me acuerdo que he visto dos. Ah, mira, otro. Tres. Tengo yo. Vale, yo estoy con el hombre de las alas. El cubo. Que me ha vuelto a ver. Y también con la otra. Está abriendo la puerta. No puedo escapar. La bestia me sigue. Vale, la puerta del laberinto estaba abierta. La de abajo. La de la mansión. Yo qué sé. Estoy perdidísima, Pepe. Vale, vale. El laberinto lo veo. ¿Hay que detrás me sale el laberinto? Sí. Estamos abajo. Ah, vale, vale. Digo, ¿cómo abajo? He visto, he visto esto. ¡Hola! ¿Dónde? Ah, pues vámonos. ¡Bien! ¡Hemos escapado la primera partida de hoy! ¡Menos mal! Sí, sí, porque hoy día llevamos, chicos. Hoy día es que parece que no queremos escapar. Ay, le cogemos cariño a la bestia y esas cosas y nos quedamos con ella. Sí, sí. Hoy nivel 7, Crystal. ¿Ya se está jugando fuera de cámara? No, ni una partidita. Ya, ya, no sé yo. ¡I promise you! ¡I promise! Aquí, los niveles también se suben como en flea, todo igual, o vas necesitando más. Pues la verdad es que no tengo ni idea. No me he parado a fijarme. Pero mirad, mirad, esto es lo que quería enseñar. La caja de Navidad cuesta mil dólares y si vemos los objetos, pues bueno, solo hay cuatro. Pero, bueno, no están mal. Son objetos que son navideños simplemente porque tienen colores verde y rojo. Sí, es que yo estoy pensando, si comprarme eso, que creo que lo voy a hacer o esperar a una habilidad. Pero como las habilidades se pueden comprar siempre, creo que me voy a comprar un mazo. Ya, pero tú ya tienes la habilidad de correr, yo no. Y ni siquiera me llevo. Tengo 568 dólares, es muy triste todo. Cómprate la de correr. Ya, pero es que es lo que tú dices, lo de Navidad realmente no va a estar para siempre. Ya, por eso lo voy a hacer. Pepe, esta noche voy a jugar non-stop, que lo sepas. ¡No! Para conseguir dinero. Tu amado laboratorio, ¿eh? ¡Regalo! ¡Es verdad! ¡Otra vez! Ah, o sea que hay regalos por todos, ¿no? Vale. Sí, sí, parece ser que sí. Pero me gustaría saber para qué son. Si alguien ha averiguado para qué sirven los regalos, que me lo dije por los comentarios. Porque no tengo ni idea. A lo mejor luego te sale... Voy por otro lado que me quitan los regalos. No tengo... No sé, yo ya estoy en un ordenador. A lo mejor luego te salen los que has cogido y te dan más monedas por eso. Es que no tengo ni idea, la verdad. Vaya, ser el ordenador que estás, voy a intentar ir. ¡Qué listo que eres! Me voy a ir por otro lado para coger otros regalos. Pero no he cogido ninguno. ¡Ah! Espérate, espérate. Vale, ya. Por si acaso que fallara. Estoy aquí con conciencia. Muy bien. ¿Qué tal la lleva? La Navidad, conciencia. Bien, bien. Bien. La Navidad, bien. Dice que te congela y todas esas cosas, pero a veces no la escucho. Yo creo que sí que lo escucho así mucho. No, no, no. Sí, sí, sí. Por Dios, pues no sé cómo no me ha tocado ser bestia. Tengo 38%. Eh, yo tengo 31. Vale. Seguro que por aquí hay algún regalo. Lo voy a coger. ¡Pepe! Menos mal que no te he cerrado la puerta. No, sí. Yo me he ido por otro lado. Ah, vale, vale. Pues no la he cerrado. Ve, pensando en ti. Para que luego me diga. Ostras. Necesito encontrar más ordenadores. Y regalitos. Es que quiero regalitos. Quiero saber para qué son. Porque a lo mejor capaz que no sirven de nada. Me he salto en la cabeza la bestia. Vale. Un poco raro, pero vale. No, para algo sí servirán. Debería, ¿no? Porque si no, ¿para qué te vas a molestar en cogerlos? ¡Eh, aquí hay otro! Para mí. Que por cierto, creo... Espérate, espérate. Que me pilla la bestia. Creo que... Los regalos los puedes coger tú y yo el mismo, ¿sabes? Que no hay problema en eso. Sí, sí. Porque me acabo de acordar que en la partida anterior, Carlos, la bestia, cogió uno cuando me llevaba capturada. Y luego yo pasé por el mismo sitio y lo cogí. Uf, la bestia está aquí, ¿eh? Estamos aquí tres y está la bestia por ahí. Joder, está fallando el de la sala. ¿No sabe hackear un ordenador? ¿Te lo va a tener que enseñar? Yo tampoco sé hackear ordenadores. A ver, ahí os quedáis. Yo doy por raso ahí y sale lo que sale. Yo me voy con mi supervelocidad. Ahí os quedáis. Estoy un poco perdida. Yo no sé si estos mapas conseguiré aprendérmelos alguna vez. Que sí. ¿Dónde estás? Estoy cogiendo más regalos. Yo es que no encuentro ninguno. Me los has cogido todos. Pepe, que tú los ves también. Que no, yo creo que no. Mira, aquí hay otro. Y hay otro ordenador en esta sala. Al lado de una de las salidas. Pero claro, encuéntrala. Mira, encontré un regalo. ¡Eh! ¿Lo has cogido cerca mía, creo? He escuchado como alguien cogió un regalo. Ya, yo cuando lo has cogido tú también lo he escuchado. Es que yo creo que no se repiten, ¿eh? Porque desaparece del mapa. Que no. Si vienes a la salida, te enseño dónde hay un ordenador y dónde hay un regalo. A ver si lo ves. No, estoy hackeando ya venir de las salas. Ah, pues no, entonces. Me voy a hackear. Y Carlos, en vez de venir conmigo, se ha dado media vuelta. Es como que no quería verme la cara. ¿Qué le ha pasado? Yo opino lo mismo. No sé por qué. ¿El qué? Que no quiere verme la cara. Ah, yo tampoco querría ahora mismo. Estás hackeando, ¿no? Sí. Vale, pues ya vamos a terminar. Porque tú y los que estamos aquí... Ah, Carlos ha venido conmigo. ¿Qué pasa? ¿Eres un más guapo o qué? Pues seguro. Es que me ha visto de frente y ha dado media vuelta como diciendo... No, por ahí no voy. Dios, cuánta oscuridad en algunos mapas. En algunas zonas de los mapas. Porque, por ejemplo, la sala donde yo estoy la veo perfectamente. Ahora no vengas a mi ordenador a quitarme los puntos, ¿eh? No sé dónde está. Yo estoy buscando si hay algún regalo por aquí. A llevártelo de gratis no, ¿eh? Ah, mira, un regalo. Sabía que tenía que haber algún robo por aquí. Vale. Yo estoy esperando a ver si veo algo por ahí en la puerta. Pero nadie aparece. Y ya lo estoy a punto de terminar de hackear. Es que no sé dónde está la puerta. Es una puerta cerrada. Es que no hay ni rendijas en esta sala. Solo es una puerta y la tengo cerrada. Madre mía, ¿por qué me sigue el de las salas? ¿En cuál estás tú? Claro, como si supiera ir a algo. Eh, pues estoy al ladísimo de una. Ya la estoy abriendo. Bueno, creo. Sí, ya la estoy abriendo. No viene nadie. Yo estoy yendo a una puerta. Carlos. Carlos ha venido. Ahora sí quiere verme la cara. Claro, hay una puerta. ¿Y tú estás en la otra, Pepe? No sé por cuál estoy yendo. Ah, mira, mira. Ven un momento antes de escapar. Ven aquí. Y métete en esta sala a ver si encuentras el regalo. ¿Lo ves? No. ¿No ves un regalo en esta sala? No. Que te lo he dicho, que no se duplican, que es uno. O era en esta. A lo mejor era en esta y me he equivocado, no lo sé. ¿En cuál está? A ver, métete en esta. Yo he encontrado un regalo en alguna de las dos, creo. No te veo. ¿Dónde estás? Pepe. ¡Pepe, que la bestia viene al final! ¿En cuál es? En la de la derecha. ¿En esta? Es que, a ver... Sí, sí, es la misma, es la misma. ¿Hay un regalo aquí? ¿No? No. Pues yo me estoy liando, no sé. Yo aquí no veo nada. Vale, pues nada. ¿Queda alguien? ¡Ha sido capturado! Por liarla tanto con las cosas. Vale. Ostras, Carlos. Esto es un poco complicado ahora en salvarte. Espérate, ¿estás aquí por casualidad? Sí, estás aquí. Menos mal. Pues para mí que aquí había... Oye, Pepe, ¿me has cerrado la puerta? No, yo no he sido. No, ¿qué va? ¿Qué te he visto? Vale, Carlos. ¿Ya estamos, eh? ¿Los dos? Sí, yo también. ¿Dónde? No te veo. Ah, vale, vámonos. Es que no veo nada. Oye, estamos medio cegados. O sea, estoy cegadísimo. O sea, me está dando la luz que no puedo más. Nada, nada. Hay que poner una cortina o algo ahí. Pues los regalos habría que ver para qué son. Exactamente. Porque yo por aquí es que no veo nada. Player, hack, xpeg... No, no. Es que no sale nada de regalos por aquí. Es raro que... Y ahora, aquí... ¿En la mochila? No, en la mochila habilidades, hammers, glows... Ni idea. Si alguien sabe para qué sirven los regalos, que no lo pongan en los comentarios. El canal de Pepe está en la descripción. Y ya sabes que si te ha gustado el vídeo, likeame y déjame un comentario. ¡Adiós! Que por cierto, aquí hay trading nuevo. Sí. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!